Hola, mi nombre es Alejandro Vera, el profesor del Instituto de Música y me han pedido que hable sobre mi pasión. En el ámbito profesional yo siempre he tenido dos grandes pasiones. Primero que todo, la música, que es mi gran pasión de juventud hasta ahora. Y la otra pasión es la investigación. Y juntando esas dos pasiones decidí dedicarme a la musicología. Y hace ya más años de los que quisiera acordarme, hice un doctorado en la especialidad en España e investigué sobre la música española del siglo XVII, abordando otra pasión o subpasión, diríamos, dentro de la música, que es la música antigua. La música rancentista, barroca, que es lo que también me gusta ya hace muchos años. La música que más me gusta. Y es normal que los musicólogos investiguemos la música que más nos gusta, porque sin gusto, sin pasión, no hay nada, no hay investigación, no hay trabajo académico. En este momento estoy llevando a cabo una investigación que se relaciona con un tema que me interesa mucho, que es la circulación de la música en la época colonial entre España y América. Dentro de eso estoy examinando específicamente las fuentes para lo que se llama guitarra barroca, que es un instrumento similar a la guitarra actual, pero con alguna diferencia. Estaba compuesto por grupos de cuerda, por cinco grupos de cuerda, más que cuerdas simples como la guitarra moderna. Quiero ejemplificar esta perspectiva que les quiero plantear con una fuente que está ahí en pantalla, la pueden ver, del compositor Juan de Navas, un compositor español activo en torno a 1700 en Madrid. Y la fuente es una zarzuela impresa que se llama Destinos Vensen Finesas. Y tuve la suerte un día buscando en el catálogo informático de la Biblioteca Nacional, no fue una búsqueda muy específica, sin embargo encontré un ejemplar de esta zarzuela que se conserva aquí en la Biblioteca Nacional de Chile. Y es el tercer ejemplar que se conoce, hay otro en Múnich y otro en Madrid. Y una de las primeras preguntas que a uno le surge cuando ve este tipo de fuentes es cómo llegó naturalmente aquí a Chile, cuándo llegó también, si fue en una época reciente o fue a lo mejor en una época cercana a su creación. Y durante el año 2012 realicé una investigación en España que estaba relacionada con este proyecto que les estaba contando y encontré el testamento de Juan de Navas, que pueden leer en pantalla, donde él dice básicamente, resumiendo, que había escrito unos papeles de música, unas obras de él, para distribuirlas en el Nuevo Mundo, en América. Y que todavía no se las habían pagado. Entonces pide que si a su muerte todavía no se las han pagado, que sus herederos se encarguen de cobrar lo que corresponda al pago por esas obras. Este testamento no es excepcional, nos muestra que los compositores escribían parte de su música pensando en el Nuevo Mundo como destinatario. No solo en España, como uno podría pensar. Eso mismo exactamente ocurría con el repertorio para guitarra. Aquí quería poner en pantalla alguno de los tratados más importantes. Está este que se llama Guitarra Española, que es el primero conocido de Joan Carlos Samad, editado en 1596, aunque la primera edición no se conserva. Fíjense cómo anotaban los acordes con un sistema de letras que simbolizaban las posiciones de la mano en el instrumento de la mano izquierda. Y lo que está ahí debajo es una tablatura para guitarra, muy similar a la guitarra popular hoy en día, que los jóvenes, la gente general aficionada, baja tablatura desde la web. Y este es uno de los tratados más importantes, sin duda, la instrucción de música de Gaspar Sanz de 1674, y me gustaría que se queden con su título en mente, porque va a reaparecer al final de esta pequeña charla. Ahí tienen unos canarios de Sanz, una pieza realmente hermosa y famosa dentro de las piezas para guitarra del siglo XVIII. Bueno, estos canarios de Sanz que acaban de escuchar un fragmento, como decía, son de las piezas más conocidas para el instrumento, y los canarios eran una danza cortesana, fundamentalmente bastante elegante, que tiene el formato que tienen casi todas estas piezas para guitarra al estilo español, que son piezas que están estructuradas como un tema con variaciones que le siguen. El esquema armónico de los canarios es variado por Sanz una y mil veces. Esta es otra fuente importante, el poema armónico de Francisco Guerrau, publicado en 1694 en Madrid, el anterior de Sanz era en Zaragoza. Y finalmente, dentro de este breve recorrido por las fuentes para guitarra, de Santiago de Murcia, el resumen de acompañar la parte con la guitarra, que es un tratado de acompañamiento, explica cómo acompañar distintas músicas sobre un bajo cifrado con la guitarra. Y es uno de los dos tratados más importantes escritos para el instrumento, sin duda. Fue publicado en 1714, impreso en Amberes, pero después editado para su circulación en Madrid. Este es un manuscrito de Murcia, del mismo Murcia, que se llama Pasacalle y obras de guitarra, que se conserva hoy en Londres, pero procede de México. Fue comprado por un comerciante británico a fines del siglo XIX en México. Esa es la información que tenemos sobre esa fuente. Y este es otro manuscrito, anónimo, sin portadas, sin índice. Durante mucho tiempo se pensaba que era obra de un autor americano, mexicano, y hubo alguna hipótesis sobre eso. Después se demostró que era perteneciente también a Santiago de Murcia y se le conoce como Códice Saldívar número 4 porque se conserva en la colección Saldívar de México, que es la colección heredada del musicólogo Gabriel Saldívar, que descubrió este manuscrito en 1943, en Guanajuato, en León concretamente, al lado de Guanajuato. Bueno, con toda esta conexión de estas fuentes de Murcia con México, así les recuerdo brevemente, una se conserva en México, en la colección Saldívar, otra se conserva en la British Library, pero procede de México también. Y hay muchas otras conexiones con México. El resumen de acompañar que les comentaba era conocido por compositores mexicanos del siglo XVIII y aparecen algunas fuentes mexicanas citadas. Entonces se especuló mucho sobre que Murcia tenía que haber viajado a México, al Virreinato Nueva España, en algún momento de su vida, y se pensaba, bueno, ahí aprendió alguna de las piezas que cita y que compone, que son aparentemente al estilo americano, incluso africano, ¿no es cierto? Había una serie de especulaciones al respecto. Pero todo eso se quebró, digamos, sufrió una especie de terremoto cuando apareció el manuscrito que estoy mostrando en pantalla, que es Cifras Selectas de Guitarra, del mismo Santiago de Murcia, en Santiago de Chile. La librería de Don César Soto, ahí en Calle Mercé, lo encontré a fines del año 2003 y presenté después un proyecto a la universidad con la ayuda de las autoridades de mi facultad de esa época, también el Instituto de Música, mi colega Carmen Peña, recuerdo que me ayudó mucho. Y se compró el manuscrito, la universidad lo compró en marzo de 2005 y está hoy en la Biblioteca de Humanidades de nuestra Casa de Estudio en exhibición. Bueno, la fuente está fechada en 1722 y eso la convierte en una de las más antiguas de música para guitarra, la segunda más antigua quizás de toda Latinoamérica. ¿Y por qué digo que eso acabó los argumentos en torno a México? Porque, bueno, el principal argumento era las fuentes conservadas en México y apareciendo una en Chile, la pregunta era, ¿qué pasó con Murcia entonces? ¿Vino a Chile también? ¿Incluso todo el continente de arriba a abajo para llegar a nuestro país? Ahí vemos el índice de la fuente que es realmente copiada por una mano profesional, ¿no es cierto? Un copista con una caligrafía muy hermosa y muy clara. Un prólogo muy interesante donde explica en Murcia los ornamentos, cómo se escribían y muchos detalles que en fuentes anteriores del no especificaba, ahí tenemos una pieza, que son también unos canarios, al igual que los de Sanz que escuchábamos hace un rato, y la versión de Murcia es un poco distinta, está llena de saltillos, digamos, de ritmos punteados y tiene un carácter incluso más cortesano que el de Sanz, que podría sonar a primera vista un poco más popular, ¿no es cierto? Bueno, ahí estaban los canarios de Santiago de Murcia, que es una de las piezas más hermosas que se conserva en este manuscrito, cifras selectas de guitarra, encontrado, como les dije, en Santiago de Chile en el año 2003. Ahí en pantalla tiene una comparación de los copistas de los manuscritos, que evidentemente es el mismo, ¿no es cierto?, en la misma mano. Una de las herramientas que usamos los musicólogos es el análisis caligráfico, que es una herramienta, como digo, muy poderosa para determinar el contexto de creación de las fuentes, ¿no es cierto? Entonces, con todo eso de antecedentes, bueno, mi hipótesis de investigación en el año 2008, cuando realicé esto que les voy a comentar ahora, fue que lo de México era un poco una fantasía musicológica y que en realidad todas estas fuentes habían sido producidas en Madrid y enviadas a América posteriormente, por lo tanto a Chile, a México, y quizás a otros sitios donde todavía no sabemos. Entonces fui a Madrid y tuve la suerte en el año 2008, en enero, una investigación breve, pero muy fructífera, de encontrar la declaración de pobre o testamento sin bienes de Murcia. Y es muy interesante porque él le deja a estos personajes que menciona en pantalla, sus partituras, dice, cuando muera, que quiere que sus partituras pasen a manos de estos señores. Y es muy interesante que dos de ellos, que eran hermanos, medios hermanos, digamos, Pedro Juan e Íñigo de Garay y Cochea, habían vivido en México toda su infancia. Incluso en la época en que Murcia otorga el testamento, cobraban las rentas de la casa de su padre allí. Entonces, es un posible vínculo que explicaría la conservación de tantas fuentes de Murcia en México, una proporción tan significativa de los manuscritos que conocemos allí. Cuando estuve en México, ahora en enero, investigando, tuve la suerte de encontrar también en los padrones de la ciudad, que era una especie de censos que se hacían, que el primero, Pedro Juan de Garay y Cochea, vivía allí incluso, tenía su residencia allí, y era dueño de un navío, era comerciante, entonces transitaba permanentemente entre Madrid y Ciudad de México, lo que también podría explicar un poco esta presencia, como decía, de las fuentes de Murcia en México. Bueno, en pantalla tienen nuevamente el resumen de acompañar de Santiago de Murcia, porque aparece en un inventario de 1790, que acaba de publicar un investigador que se llama Francisco Rodríguez Herman, en México lo publicó ahora hace dos o tres meses, y estaba esa fuente de Murcia todavía, era utilizada, y se encuentra en un inventario, como digo, de esa fecha, fines del siglo XVIII, mucho tiempo después de haber sido publicada. Un testimonio, esta vez manuscrito, que también muestra la pervivencia de fuentes anteriores, es el libro de cifras conservado en Lima, que fue editado ya por Javier Echecopar en 1992, se conserva en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, y esta fuente tiene también música moderna, para la época de 1800, como son sonatas, por ejemplo, pero también minuetos muy antiguos, uno de los cuales coincide con el Códice Saldívar número 4 de Santiago de Murcia, por lo tanto es un minueto antiguo que se incluye en esa fuente. Y esa pervivencia de estas fuentes anteriores de guitarra, se ve también en un inventario de 1779, en el cual se lista lo que ingresó a Lima, en ese año, para el corregimiento de Lambayeque, que estaba ubicado muy al norte, unos 700 kilómetros al norte de Lima, y esa fuente, si ustedes lo piensan, había sido compuesta y publicada alrededor de un siglo antes, y todavía en Latinoamérica se usaba, digamos, o por lo menos interesaba a los aficionados a la música. Entonces, eso nos tiene que llevar a repensar incluso un poco la historia de la música, porque no se trata de que un repertorio va sustituyendo para siempre al otro, sino que por lo menos en Latinoamérica, en la colonia, a fines del periodo virreinal, coexistían fuentes de muy diversas épocas y música muy distinta. Justamente esa diversidad es una de las cosas que la musicología nos puede permitir conocer, y por eso, digamos, es el interés que tiene este tipo de investigaciones, no solo mirar la fuente y la música, sino también contextualizarla a la luz de otras músicas, de otras fuentes también. Gracias. Gracias. Gracias.